sí envíenme todo el personal todo el personal de la empresa enviérmelo por aquí si tengo algo a todos que necesito que vengan de manera inmediata porque tengo algo muy muy importante que decirles ok usted y todo el mundo venga ok pues hablar con ellos lo único que me queda explicar la situación el doble de el doble no 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 el doble el doble no no va a poder no creo que eso reiteró vaya a poder ser porque lo que le estoy informando en este momento es que por más que quise por más que intenté mantener la empresa flote vamos al grano para que nos llamo porque no debería de jugar con esa palabrita si realmente intenté mantener la empresa flote le decía la pandemia no aguanto más la empresa vamos a tener que cerrar pero la pandemia nacional porque por no aguanto más no aguanto más y la empresa va a haber que cerrarla muchachos si cierran la empresa no quisiera mover cerrado la pandemia pero tengo que cerrar la empresa esto está tan malo aquí muchachos que no hay ni para liquidación no 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 pero yo tengo un plan yo tengo un plan que creo y espero que de verdad sea del agrado de todos ustedes porque han sido mis colaboradores fieles por ejemplo usted cual era su cargo acá encargada del almacén encargada de almacén mire todo lo que quede en almacén todo lo que quede ahí eso es suyo en serio si no problema todo lo que quede ahí es suyo me alegra mucho que le haya gustado usted cual era su cargo acá no soy encargado de cómputo todo lo que tiene que ver con computadora y cómputo pues mire toda la computadora de la institución laptop no sé todo eso es todo eso es suyo y todo todo se lo puede llevar pero son 66 arranque por eso es suyo se puede llevar recoja busque lo que usted necesite una camioneta gracias mi amor los dos camiones me voy a rodar yo lo que soy de limpieza y no me diga a mí que a mí me va a tocar el sopa no no pero por favor eso sería un abuso de mi parte ah bueno no porque también toca la cubeta mmm